Dije que no Me miras a los ojos Y juras que me vas a encontrar No has visto la muralla Que pinté tras tu ventana Sé que intentarás cruzarla Es paisaje, verélos escalar Y caer Sé que intentas suavizarme con un shot Y confundes mis palabras con amor Luego ríes y crees que estuvo bien Tus amigos callados ven De memoria me sé tu juego Desde niña a mi me dijeron ¿Qué debo hacer? Guarda silencio Siéntate bien Es tu culpa si quieren mirarte Si te dañan ¿Quién te va a creer? Guarda silencio Cien años más Me han querido tener bajo tierra Pero el tiempo allá abajo Me ha vuelto Azul mineral Tengo alas en la voz Tengo alas en la voz Dime ¿Crees que nadie se enteró? ¿Nos tienes miedo? Somos millones Con sangre de fuego En el funeral De tu triste manipulación Guarda silencio No me digas No me digas qué hacer Si no quiero No mires No toques Si me dañas Me van a creer No más silencio No más silencio Puedes callar Si nos quieres tener bajo tierra Nos juntamos abajo Y hoy somos Azul mineral Como una historia de terror Que siempre te toca leer Pregúntale a tu hermana, a tu madre, a tu hija Y te erizará la piel Siete mil años de otras Que dieron sus vidas Por este renacer No sabes lo que es el miedo Si no te tocó nacer mujer Como una historia de terror Que siempre te toca leer Pregúntale a tu hermana, a tu madre, a tu hija Y te erizará la piel Siete mil años de otras Que dieron sus vidas Por este renacer No sabes lo que es el miedo Si no te tocó nacer mujer Como una historia de terror Que siempre te toca leer Pregúntale a tu hermana, a tu madre, a tu hija Te lizará la piel Siete mil años calladas, violadas y asesinadas Por tu placer No sabes lo que es el miedo Si no te tocó nacer mujer